Hola, buenos días. Les quiero enseñar este hermosísimo arbusto que sembré en mi jardín. Les cuento que estas plantitas me nacieron como siempre. Tuve algunas semillas y se me cayeron por ahí. Bueno, lo cierto es que esta planta, según mi app de reconocimiento de plantas, se llama Marigold o Sempazúchil en mexicano. Y entiendo que da unas flores muy lindas que se utilizan el Día de los Muertos. Ahorita estoy emocionada porque ya vienen botoncitos, aunque los veo muy pequeños. Pero vamos a ver si estos botoncitos dan la flor lindísima. Ay, miren, un gran zancudo. Ya lo vieron. Ahí está. Bueno, el punto es que ya está floreando. Tiene mucho sentido que esté floreando en este momento porque ya va a ser el Día de los Muertos. Y esta es la flor que utilizan en México para decorar altares el Día de los Muertos. Se llama Sempazúchil. Cuando las flores ya estén abriéndose, pues les enseñaré cómo son porque son hermosísimas estas flores. A ver qué variedad me toca. Y ya está. Y ya está. Y ya está.